hola chicas cómo están esperando que se encuentren muy bien bienvenidas una vez más a un videito aquí con su amigo Diboneos en esta ocasión chicas les voy a mostrar cómo es que yo hago un retoque o un cambio de diseño a una clienta en el día de hoy bueno yo creo que sí el día de hoy porque se lo va a subir ahorita no sé si lo vean mañana pero en fin el día de hoy le estuve haciendo el retoque a esta clienta junto con el cambio de diseño estuvimos cambiando el color de las uñas y estuvimos aplicando una mezclita diferente a lo que ella traía en este diseño este diseño que yo les trae les comparto en esta ocasión ustedes el que pueden ustedes observar aquí en pantalla era un baby boomer chicas pero pues ya lo traía de crecimiento ya traía las puntas desfiguradas ya no tenían forma entonces vino a que yo le hiciera el retoque es una de las clientas de que si viene a los 15 días y bueno vamos a estar utilizando esos dos tonos un tono es de la colección de organic es la mezclita y el otro es de la colección guapíxima entonces pues es el que vamos a estar aplicando este tono es como un rosa palo viejo aquí usted lo van a poder observar la primer perlita lo aplicamos desde área de cutícula y así misma la voy presionando sellando bien la zona de cutícula y me la voy llevando hacia punta estas uñas son pequeñas son del uno y medio entonces no gasté mucho acrílico y tampoco lo hice o no perdí mucho tiempo en hacerlo estuve retirando todo lo posible de acrílico del anterior acrílico hasta dejarlas lo más delgadito posible para al momento de aplicar color puedes no dejar una uña demasiado gruesa entonces de esta manera es como yo hago el retoque o el cambio de diseño estuvimos aplicando las primeras perlas como ustedes pueden observar una perla grande de área cutícula sellamos perfectamente bien y después difuminé hacia punta después solamente puse esta pequeña perlita como la observaron para terminar lo que es la base de la uña del dedo meñique en el dedo anular vamos a estar aplicando la mezclita de la colección de organic de zodiac esta esta colección me la regaló una de mis amigas aquí al principio del cuando yo empecé en el youtube me la regaló hace muchísimo tiempo esas colecciones pues ya son descontinuadas son las de organic neo son las primeritas o una de las primeras que sacaba esta marca entonces pues yo la yo aún la conservo y el acrílico funciona súper bien corre muy bien no queda pegajoso no queda no se hace duro ni nada solamente teniendo los bien tapados los acrílicos chicas conservan su estabilidad el material conserva su estabilidad de aplicación entonces ya una vez que aplicamos la perlita en la uña del dedo anular vamos a seguir con las siguientes uñas recuerden que todo este set es del mismo color rosa palo ya que las señoras pues recuerden que son más conservadoras más tranquilonas y no quieren bueno muchas no todas algunas son esas escandalositas pero en este caso en especial pues ella era conservadora y le gustaban los los colores como aseñorados no no aseñorados como serios más bien quise decir entonces por eso ella escogió este color que es el rosa palo y lo subimos aplicando en todas las bases de las uñas excepto en la uña del dedo anular aquí estamos palmeando perfectamente bien difuminando hacia adelante y hacia detrás y acomodando lo que son las puntas de las uñas para no perder esa forma que es la tipo cuadradita ella la quiero la quiso así cuadradita y pues así la estuvimos haciendo este vídeo chicas no va adelantado va como realmente es la aplicación entonces pues es el tiempo que yo hice en hacer la aplicación de lo que es la una de las manos la mano que les estoy grabando y pues no no le quise adelantar nada para que ustedes vayan viendo cómo es que yo voy aplicando las perlitas cuando son uñas pequeñas ya les había comentado yo chicas que siempre la formo de una sola perla y solamente doy gruesor grosor perdón o aplico una segunda perla si es que yo pienso que me llegó a faltar en alguna zona de la base de la uña para dejar el color uniforme y así nuestra uña se vea lo más bonito posible aquí en la uña del dedo meñí este índice perdón estuvimos haciendo la misma aplicación de una sola perla vean cómo yo llevo a esa punta después difumino hacia área de cutícula y así es como va quedando lo que es la aplicación aquí no se alcanza a apreciar muy bien o si se aprecia bien pero no lo no hice el foco más a como un poquito más de zoom creo que me faltó chicas para que ustedes pudieran apreciar la zona de cutícula para que vean cómo es que se sella cómo es que queda estamos haciendo la aplicación del color y aquí por último vamos a hacer la aplicación en la uña del dedo pulgar de igual manera como les dije pues este color rosa palo y lo vamos a estar haciendo desde el área de cutícula vean cómo yo con la punta del pincel lo acerco lo más posible a la zona de cutícula para que quede correctamente sellada y pues que no nos queden espacios libres si tú te llegas a pasar a la zona de piel solamente te aconsejo que limpies rápidamente con el pincel como lo van a ver aquí a continuación vean todos aunque seamos los más buenos en la aplicación de uñas pero como dicen hasta un mejor cazador se le va la liebre así que solamente hay que presionar perfectamente bien retirar el producto que llegue a tocar piel y así tu aplicación va a quedar de lo mejor no vas a tener problemas de levantamiento o que la clienta venga con que la uña se le cayó están de esta manera chicas yo hago las los retoques mucha gente o la gente que trabaja en salones o tiene sus salones se van mucho por la aplicación de acrílico cristal y hacen el esmaltado pues con los enmaltes de color yo no a mí me gusta más hacer el el trabajo con acrílico de color ya que si la uña se quiebra es porque se quiebró completamente no es de que se te vaya a despintar o escarapelar lo que es el esmalte y bueno yo lo hago así para no batallar chicas la verdad a mí me gusta más como usar acrílico que esmaltado aquí vamos estamos haciendo la encapsulado perdón aquí estamos haciendo el encapsulado para ya tener lista las uñas y así pasar a la forma de limado aquí estoy presionando perfectamente bien lo que es la zona de cutícula para sellarlo muy bien recuerden que en la zona de cutículas es mejor que dejemos un poquito más alto el acrílico cristalino así vamos a evitar que cuando estemos limando nos vayamos a llevar el material de esa zona y queden huecos sin acrílico de color yo así le hago esperando que este tip pues le sirva un poquito a ustedes porque mucha gente le ha pasado e incluso me ha pasado a mí cuando yo empezaba al principio yo dejaba la zona muy muy planita de la parte del área de cutícula y al momento de yo limar siempre me llevaba el color vean aquí como se ve la aplicación del acrílico de color como si no estuviera la aplicación hecha hasta zona de cutícula pero realmente si está hasta allá chicas la cámara hace como los efectos diferentes o no le da o no lo aprecia muy bien recuerden que pues esta es la aplicación que hago yo ahora con la lima 100-100 voy a desbastar lo que son los faldones voy a cuadrar punta y le voy a dar alineamiento a los laterales después con el drill van a ustedes ver aquí más adelante como es que yo limo con el drill sin calcar mucho la punta en la zona de cutícula solamente le doy hacia un lado nunca le doy hacia los dos lados hacia un lado en zona de cutícula y ya en la superficie de la uña ya es cuando yo hago una limada envolvente con el drill recuerden que si ustedes dejan calcada la punta en un solo lado van a hacer una grietita o van a hacer un huequito no sé cómo decirle como un pocito pues y la uña les va a quedar dispareja recuerden que entre mejor es el limado más parejita la uña no van a batallar al momento de pulir y aparte les va a quedar un trabajo mucho mejor aquí vamos a hacer vamos a pulir la uña vamos a agarrarlo con el primeramente con el primer lado del buffer que es el que va a quitar las líneas de la pulidora y después nos vamos a pasar al segundo lado que con ese vamos a dar pulido y quitar filos de la uña es muy importante que ustedes le quiten los filos a las uñas porque si no su clienta puede que tenga a un accidente con ella misma o rasguña a otra persona entonces tenemos que quitarle bien los filos aquí estoy sacudiendo ya lo que es el las uñas y también sacudir lo que es el fondo para que ustedes lo puedan apreciar más aquí le vamos a echar un poquito de sanitizante para poder quitar y dejar libre de polvo lo que son la aplicación de uñas para después aplicar el gel de esta manera es como va a quedar este diseño chicas así ella lo quiso así a ella le gustan las uñas como más discretas pero a la vez muy bonitas la verdad si le quedó muy bonito el diseño espero que a ustedes les guste bastante como a mí como a ella le den una reacción a este vídeo le dejen un comentario para yo saber qué opinan ustedes acerca de este tipo de trabajos y si les gusta yo pasarles a mostrar más trabajos que les haga las clientas pues con mucho gusto pero necesito que me lo dejen en la descripción de este vídeo o en los comentarios compártanlo para que más gente llegue a este canal si no estás suscrita o suscrito te invito a que te suscribas a que le des un clic a la manita de like no les cuesta nada y compartan los vídeos para que más gente se dé cuenta pues como les dije anteriormente de este su canal recuerda que los en vivo los estamos haciendo en la tarde chicas la verdad ahora no hice el día de hoy no hice en vivo pero pues de perdida les traigo compartir este diseño que estuvimos haciendo con la clienta vamos a estar trabajando los diseños de otoño chicas ya en este en estos días les estaré subiendo diseñitos de otoño ya les subí dos dos propuestas para el halloween espero que les haya gustado si les gustó pues déjenmelo usar por instagram así es como quedó el resultado final de esta clienta la clienta se fue muy muy contenta y pues yo igual al ver que ella se fue contenta yo me quedo contento yo soy tu amigo divo neas y nos vemos el próximo vídeo chaito valdez